A la información, Carlos. Gracias, Susana. Aquí en Primera Noticias le hemos informado de casos de extorsión en el Estado de México. Esta es la segunda parte del reportaje de nuestra compañera Daniela Iturbide. Entre el 2011 y el 2012, según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, delitos como el robo de vehículo y secuestro registraron un aumento. Pero esta situación no es de ahora. En los últimos 10 años, la situación en el Estado de México no ha mejorado. En algunos casos, por ejemplo, como el secuestro, la cifra registrada oficial, se ha triplicado el número de secuestros que se cometen en esa entidad. En contraste, en el mismo periodo, el delito de robo con violencia se redujo de 60.447 a 58.027 denuncias. Y se ha dado mucho la inseguridad de un tiempo para acá. Uf, muy mal. La verdad, muy mal. Padecemos mucha inseguridad. De hecho, muchas ya nos hemos estado cerrando nuestros circuitos o calles. La venta de drogas al menudeo es otro delito que se registra en la zona conurbada del Distrito Federal y del Estado de México. Se le ha tenido que hacer frente con firmeza, no siempre con éxito. Hay en el convenudeo. De hecho, aquí en el parquecito de Acatras se dio mucho. Pero ya con acciones sociales ya hemos logrado, junto con los vecinos, pues que se retiren un poco, ¿verdad? Nada más se van cambiando de calle. La situación no es desconocida para las autoridades de algunos municipios de la región. También existen muchas situaciones de lo que tú señalabas, de tráfico de droga, de otro tipo de situaciones, donde yo estoy pidiendo que intervenga de manera fundamental la Policía Estatal y la Policía Federal. Lastima mucho el consumo y las pequeñas tienditas que suelen llamarse por acá, ¿no? Otro ilícito que se registra en la zona es la agresión sexual contra mujeres. Mi sobrina va aquí en la 143, aquí en la 2, pero va en el torno de la tarde. Y se dirigía a su casa el día 9 de enero y ya no llegó. La encontraron al otro día, atrás del conalot. Había mucho hierba. Sí, la encontraron, la encontraron entre la hierba. Muy, muy mal. Y casi la mató. Datos de la Procuraduría Mexiquense de Justicia revelan que en el 2011 se registraron 2.895 violaciones. En el 2012 la cifra bajó a 2.164. En otros casos y en otras zonas, la colusión de servidores públicos con la delincuencia ha facilitado la comisión de diversos delitos. Le hace la parada a una patrulla y resulta que se pide que se identifiquen los elementos y, bueno, pues no eran propiamente elementos que estaban asignados a la policía municipal. Esto ocurrió en enero pasado en el municipio de Naucalpan. Tres policías municipales fueron acusados a rentar sus patrullas, sus placas y sus uniformes. Delincuentes vestidos de policías que están afectando a nuestra población. En otros casos, policías municipales extorsionan a pequeños comerciantes. Se empezaron a pedir una cuota y pues yo no quise entrar en su juego de ellos. Pues qué cosa de darles es estar ahí con ellos constantemente, darles una cuota semanal y pues la verdad yo no. Con su patrulla, con su patrulla, luego a veces andaban de civiles con sus carros y pues ya lo veían a uno, pues qué pasó con eso. Luego pues para la otra, ¿no? Y ya pues ya cuando venían con su uniforme, pues ya metían más presión. Nada más soy yo, son varios. Aquí hay jardineros, barrenderos, pintores que la verdad no los dejan trabajar. O los extorsionan o se los llevan al municipio. En muchos municipios la policía está metida en temas de crimen. Hablamos de agentes del Estado, policías, agentes del Ministerio Público. Por su densidad de población y extensión territorial, de los 125 municipios mexiquenses, Toluca, Naucalpan, Tlanepantla, Nezahualcóyotl y Ecatepec, son los que registran mayor incidencia delictiva. Daniel Diturbide, Noticias.